Macron y Solch urgieron a un cese al fuego inmediato y a una solución diplomática al conflicto en Ucrania, según señaló el gobierno alemán en un comunicado. El documento destaca la conversación de 75 minutos como parte de los actuales esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto. Putin presentó un informe detallado de la serie de conversaciones sostenidas a través de videoconferencia por representantes rusos y ucranianos en los últimos días. Asimismo, los tres líderes revisaron cuestiones relacionadas con los acuerdos que se están elaborando con respecto a la implementación de las demandas rusas previas.